Música 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 Pues con esta intervención pretendo hablar de lo visible, de lo invisible a través de dos partes que tiene la intervención. La primera de ellas fue una intervención pictórica directamente sobre la pared que ahora mismo no se ve porque la segunda fase de la intervención fue pegar papel directamente sobre la pared y después ahora mismo lo que estoy haciendo es pintar sobre ellas. Entonces en un futuro se caerá el papel y dejará ver el color. Música Intento hablar un poco de lo efímero, del paso del tiempo, el uso del color, de cómo en estas paredes está escrito desde hace muchos años el prohibido fijar carteles. Unas paredes que hace tres años directamente se quitaron las losetas y bueno y también la trama que utilizo intenta asemejar un poco eso, ese orden que lleva la trama, los motivos dentro de la intervención pues como si fuesen losas que ya no están. Entonces con esta intervención también quiero plantear cómo se van dando estos procesos creativos, culturales, políticos. Música Música